yo soy jelson manuel garcía de allá de los limones del agua y estaban de un amigo mío viendo televisión y yo iba cada rato y es que yo voy a cada rato del amigo medio de televisión y ya era media tardecito y había unos chamacos que vivían acechando mi vaina entonces porque era pues yo nunca he tenido problemas con ellos ni nada vivían acechando cada vez que yo pasaba por ahí me pasaban a pedra y yo tenía que mandar mi vaina y es esa noche cogí yo para allá cuando el amigo medio y era mediante medio tardecito cuando yo le digo al amigo mío que yo voy para mi casa porque va a ver lo que está preocupa preocupa allá de la casa el amigo mío me abrió la puerta no me abrió la puerta que yo salí como era tarde de un barrio de corrupción ahí mismo me metiendo no sé si fue un palo o bachetazo mediante conocimiento conocimiento y todo yo no yo no yo no supe de mí para nada tú has tenido problemas con esa persona nunca yo nunca he tenido problemas esa persona esa persona con medio me miró a me intentó atracar un hombre entre ahí y la mujer cuando era que yo era dos el el hijo de la mujer que yo te digo y el marido desde de la mujer que intentan atacar un hombre le dio una puñalada por ahí y el hombre el hombre para hablar tiene que ponerse una vaga yo no sé yo no tengo yo no tengo ni tú me entiendes yo no tengo ni yo no yo nunca tengo problemas con los típicos porque yo pasaba por ahí me pasaban a perder cuando yo yo 18 años entonces entonces la autoridad de la policía no justicia pues si el viajero está otro también nada más allá en agua no es justicia que llegan y duran cuatro días con el preso y llegaron y lo soltaron y lo pusieron a firmar y ve lo que hizo ahora claro que se lo conozca robe y robe louis robe louis y el otro el otro ya no vive vive usted como madre joven que sí justicia que hagan justicia porque yo no están haciendo justicia que hagan la justicia mira esa puñalada como le dieron esa operación que vale 20 25 mil pesos y me lo dejaron en 20 y yo no tengo de donde tengo yo 20 25 mil pesos y me lo dejaron en 20 mil pesos y me lo dejaron en 20 mil pesos